En este momento lo encontramos en una interesante sala que se llama sonido prenatal. En esta sala se expone esencialmente cómo serían, con ayuda de soporte tecnológico, las sensaciones, los sonidos, el balbuceo, el movimiento, las palpitaciones de un bebé dentro del seno materno. Tiene la facultad de que en esta sala se imiten los sonidos tan y cual se reflejan en el seno materno. En la parte superior encontramos la llamada emulación de los sonidos, y aquí al fondo encontramos esencialmente un pequeño refrán que dice que en la sala permite vivir las sensaciones de que un bebé siente en el vientre materno, cómo vive, cómo pulsa, cómo se mece, esencialmente. Y aquí al medio tiene una particularidad, hay una exposición en video donde se muestra esencialmente cómo un bebé vive y siente dentro del seno materno.